Música Este programa lo que nos está dando es una herramienta más a los jefes y a la dirección política del ministerio ¿Qué clase de policía son los que en los próximos años van a comandar la institución? Música Esta es una de las herramientas que nos va a servir a los jefes, a la conducción y a nosotros del ministerio pretendemos que surja de acá en qué se destacan especialmente ustedes con este profesionalismo y esta vocación que le ponen al laburo de todo el mundo Música Es un programa de altos potenciales, no existe ningún programa similar en Latinoamérica y lo que apunta es a hacer un trabajo de capacitación con un grupo de oficiales, inspectores, subcomisarios y comisarios que fueron preseleccionados del total de esa jerarquía Música Personal civil más la cúpula policial han seleccionado 10 comisarios, 20 subcomisarios y 30 principales para formar a estos hombres que conducirán la fuerza en el futuro hombres y mujeres, perdón, dotarlo de todas las herramientas, capacitación y formación Música Música